Hola, soy Mr. Rivera aquí en Celebrity School of Beauty, instructor de Cometología y de Técnicas en Muñoz. Algo que siempre me gusta enfatizar con los estudiantes es la atención y el servicio al cliente. Lo más que me apasiona en mi profesión es transmitir mi conocimiento y destreza para desarrollar las habilidades y destrezas de mis estudiantes. ¡Gracias!